Estamos aquí preparando, son horas de la noche del lunes 19 de febrero, a pocos minutos del nacimiento y del lanzamiento en el mercado del petro, el petro, la criptomoneda de Venezuela, la criptomoneda que viene a fortalecer nuestra economía. Ya estamos listos. Quiero anunciar a atención Venezuela, atención mercados mundiales, a las 12 en punto de la madrugada, hora de Venezuela, 12 en punto del mediodía, hora de China, vamos a publicar, el vicepresidente ejecutivo va a proceder a publicar el manual de adquisición y comercialización del petro en todos los idiomas. Quiere decir que se va a saber cómo usted en Venezuela y en el mundo puede adquirir, comercializar el petro. Así que arranca el petro venezolano. Mañana vamos a tener un día muy movido. 20 de febrero, nace el petro. Vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con las alianzas estratégicas. Las más grandes e importantes empresas y bloques de Chain del mundo están con Venezuela. Vamos a firmar acuerdos. Estén todos pendientes. Nace el petro. Vamos con fuerza y vamos a tener un éxito total. ¿Para qué? Para el bienestar de Venezuela, para la felicidad de nuestro pueblo y para el nacimiento de un... ... ...